Primero el resto, después el resto, con su banda orquesta Yo, Pedro Nia, Pista Nile, de Santo Domingo de Campías, Guaitará, Guacamelica ¡Esta es mi melodía! ¡Esta es mi swing y qué! ¡Así gozamos! ¡En Santa Rosa de Olalla! ¡Don Arteño Ayauca! ¡Mi esposa, René Melánquez! ¡Esta muentecita! ¡José Arroyo! ¡Por Alianza Vista Alegre! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Dr. José Luis Arteaga! ¡Esposa, Hijo, Posa, Santo Domingo de Campías! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ba bitte fútbol! ¡Baila, baila! Y que dice toda la familia de Santo Domingo de Capillas Los tradicionales joyetas Pero que buena música Esta es tu banda orquesta Yo, melodía, pista alegre Buena Raulito Jiménez Valenzuela Y el cordial saludo Para nuestra provincia de Huaytara La capital ecológica de nuestra región de Huancabelica Con cariño Y nos vamos por Buenacancha Taniza San Miguel de Parco Afrustambo Miraflores La Unión Pueblo Libre Pueblo Libre Seguimos con ver las rutas San Gallego Santiago de Chocorvos Santa Rosa de Tambo Ayaví Música 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 Música